Mi cama suena y suena Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía pam, 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 pam Piensas que yo me quedé tranquila Y los tengo haciendo fila Mientras que tú intentas dar pam, pam, pam Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena En mi cerradura ya no entra tu llave Esa calentura que otra te la baje Que tú en ese vuelo no tienes pasaje Y esta noche viesta pero tú no tienes traje No, no te preocupes tu tren ya pasó Eso te pasa por andar con dos La matemática a ti te falló Y te lo dije yo Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Te pusiste en jaque mate No creo que puedes comprarme Ni con carteras ni con diamantes Mi vida cambió Y es interesante Que desde que no están sobran las vacantes Mi cama suena Y tu recuerdo se va Piensas que entre en depresión y yo viviendo plena Supieron que estaba sola y me estalló el Instagram Ahí vi un DM que escribió Benzema Y mi cama suena Mi cama suena y suena Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Pum, 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 pum Mi cama suena y suena 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 ¡Gracias!